¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete! Bien, graba. ¡Acción! Bueno, tenemos que estar bueno en la película, eso es así. ¡Lo he hecho! ¿El héroe esterealco del canibal? No, 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 no es necesario. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salve a mi mamá de perdida. Fue la explosión de un cañón de Japper. Pero él no sabía eso. No, es verdad, no lo sabía. ¿Pudo haber sido una bala? ¿No te pensaste hacer policía? Se necesita gente como vos. ¡Sí! Necesitan gente que se asuste con ruidos fuertes. ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto. Solo se te hubiera atorpellado el auto que hizo ruido. ¡Ya vengo! Voy a comprarle algunas cosas al héroe para que disfrute de la película. No, de verdad, no es necesario. ¡No! ¿Qué pasa? Nada, hasta el canto de caminar. ¿La elegiste a ella? ¿A ella? ¿Cómo? Ay, no, no. No fue un ruido de un cañón de Japper. Fue un ruido de una boludisa. Pero pudo haber sido una bala. Y no intentaste salvarme a mí. Bueno, a ver. Nosotros tenemos más cancha. No es sangre esto. Ella necesita un poquito más de ayuda. Está viendo, ¿eh? Lo que pasa es que intenté salvar mi sándwich. ¿De una bala? Sí, sí, sí. No sabés lo que es. Es el mejor sándwich del mundo. Fue intentivo, no lo pensé. Bueno, vamos acá, te invito a comer uno. ¡Corte! ¡Acción! ¿El libro querés algo del candival? No, 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 gracias. No es necesario. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero él no sabía eso. La verdad, no lo sabía. Pudo haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita gente como vos. Sí. Necesitan un montón de gente que se asuste con ruidos fuertes. ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto. Solo se te hubiera atropellado al auto que se unido. Bien, corto. Vamos a una mano. Vamos a una mano. ¡Acción! ¿El libro quiere algo del candival? No, 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 no. No es necesario. Gracias. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Gracias. Se necesita ser la cobra. Acción. ¿El héroe quiere algo del candival? No, no, no. No es necesario. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Gracias. Fue la explosión de un caño de escape. Pero él no sabía eso. Es verdad, no lo sabía. Pudo haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita gente como vos. ¿Capitana? Sí. Necesitan un montón de gente que se asuste con ruedas fuertes. Qué increíble. Hoy pude haber muerto. Mirá el cielo. Solo se te hubiera atropellado el auto que hizo ruido. Ya vengo. Voy a comprarle algunas cosas al héroe para que disfrute de la película. No, no, no. No es necesario. Gracias. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. A ella le dijiste. A ella. ¿Eso es? Fue un ruido. Solo un caño de escape. ¿Por qué no me das? Podría haber sido una bala y no me salvaste a mí. ¿No te das cuenta de lo que me estás diciendo? No te rendías en la cara. Tienes razón. Apárate. Tenés que remarla. Así no saliste. Salame, dale y podré remar, ¿eh? ¿Vos te das cuenta de lo que me estás diciendo? Nosotros tenemos más calles. Eso es otra cosa. En cambio, ella necesita un poquito más de ayuda. Bueno, está bien, está bien, está bien. Un poquito de razón tenés. Pero no intenté salvar a ella. Intenté salvar... ¿Qué sabes? ¿De una bala? Es que lo que pasa es que fue intuitivo. Fue, no lo pensé. Tenías a mucha ahí. Es el mejor del mundo. ¿Qué hace con esto? A ver. ¿El héroe quiere algo del caníbal? No, no, no. No necesito. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión no calla de escape. Pero él no sabía eso. No, en verdad, no lo sabía. Pudo haber sido de una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesitan gente como vos. Sí, necesitan gente que se hiciste con pruebas partes. Qué increíble. Hoy pude haberlo muerto. Solo si te hubiera atropellado el otro... ¡Vamos a las manos! ¡Chis! ¡Acción! ¿El héroe quiere algo del caníbal? No, no, no es necesario. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero él no sabía eso. Es verdad, no lo sabía. Pudo haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita gente como vos. Sí, necesitan mucha gente que se asuste con ríos partes. Qué increíble. Hoy pude haber muerto. Solo si te hubiera atropellado el auto que hizo ruido. Ya vengo. Voy a comprarle algunas cosas al héroe para que disfrutes. Bien. ¡Acción! 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 Mira todo. Marca el cielo, el techo, todo. Viste que cae el techo, el coso, esta barra. ¿El héroe quiere algo del caníbal? No, no. No es necesario. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero no sabía eso. En verdad, no lo sabía. Pudo haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Sí. Se necesita gente como vos. Necesitan gente que se asuste con ríos partes. ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto. Solo si el auto que hizo ruido te hubiera atropellado. Ya vengo, voy a comprar algunas cosas para que el héroe vea mejor las películas. No, no, no. No es necesario. Gracias. ¿Qué te pasa? Nada. No. Estoy cansada. ¿De qué? De caminar. De caminar. Sí, preguntale otra vez. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. ¿Lo elegiste a ella? ¿A ella? No. Si fue una explosión, nunca lo escape. Fue la vida, ni más. Pero pudo haber sido una bala. No. Y nos elegiste a la basadora de a mí. No, vos sabés que nosotros tenemos otra cosa. Tenemos más caras. Yo necesito un poquito más de ayuda. ¿Qué es eso? Está bien, está bien, está bien. Intenté salvar mi sándwich. ¿De una bala? Sí, fue intuitivo, no lo pensé. Es que es el mejor sándwich del mundo. Cuando salgamos te invito a comer uno. Vas a ver que es increíble. No, no es necesario. Gracias. ¡Corte! Muy bien. Acción. ¿El héroe quiere algo del candidato? No, no, no es necesario. Lo que quieras, eh. No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un cañón de escape. Pero él no sabía eso. Es verdad, no sabía. ¿Pudo haber sido una bala? ¿Nunca pensaste en ser policía? La gente necesita, se necesita más gente como vos. Sí, gente que se asuste con ruedas fuertes. ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto. Sólo se te atropellaba el auto que hizo ruedas. Ya mismo. Le voy a comprar algo al diario para que disfrutes de la película. No, no, no. En serio. No es necesario. ¿Qué te pasa? Estoy cansada. Y no puedo creer que lo elegiste a ella. No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo creer? Fue un cañón de escape. Pero podría haber sido una bala y vos a mí no me defendiste. Pero ella estaba más desprotegida. No tiene la misma calle que nosotros. ¿A qué te referís? Bueno, está bien. Me intenté salvar en mi sándwich. Mi sándwich. ¿De qué? ¿De una bala? ¿Qué? Escuché ruedas y me tiré. Fue un tintivo. Es que ese es el mejor sándwich del mundo. Cuando salgamos te invito a comerme. ¡Corte! ¡Acción! Eso. ¿El hijo quiere algo del candivar? No, no, no. Lo que quieras. No es necesario. No todos los días hay reservado una bala perdida. Fue el ruido de un cañón de escape. Pero él no sabía. No, no sabía. Pudo haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en esa policía? Se necesita más gente como vos, ¿sí? Gente que le tenga mucho miedo a los ruidos. ¡Qué increíble! Hoy pude haber muerto. Solo se te atropellaba el auto que puso el ruido. No, no. Ay, no. Esperen un segundo. Voy a buscarle algo al héroe para que disfruté. No, no. Sí, no, no. No, no, no. Sí, esperen. ¿Qué pasa? Esté cansada. No puedo creer que la elegiste a ella. No lo entiendo. Eso era. ¿Qué? ¿Pero fue un ruido de un cañón de escape? Podría haber sido una bala. Y vos a mí no me salvaste. Bueno, pero... ¿Viste cómo es ella? Está más desprotegida. Nosotros tenemos calles. Yo... Vos tenés caso. Bueno, está bien. Mirá. Lo que intenté salvar fue... a mi sándwich. De una bala. Es que escuché el ruido. Fue instintivo. Es el mejor ser mucho del mundo. Cuando salgamos te invito a comer uno. ¿Te gustan? No, gracias. De ahí. Abre. Abre. Corte. Acción. Veinticuatro. 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 Ese es suyo. Guau. Eh, el héroe quiere algo del carnival. No, no, en serio. En serio, lo que quieras. No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un cañón de escape. Pero él no sabía eso. No, no sabía. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita de más gente como vos. Oh, corte. Perdona la pasada. Un fotógrafo. Acción. Veinticuatro. 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 No, no, no. Veinticuatro. Veinticuatro. No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión igual de un caño de escape. Pero él no sabía eso. No, claro. No. No sabía. ¿Fue la versión de una bala? Ah. ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita de más gente como vos. No, mirate. Necesita mucha gente que le tenga miedo a los ruidos. Ay. Espere un segundo. Ya brinco. Le voy a buscar al héroe por si quiere algo para disfrutar de la policía. No, no, no. No, no es que usaría. Sí, sí, sí. Me quiere matar él. ¿Qué pasa? Te cansaba. Y no puedo creer que la elegiste de ella. No lo entiendo. Pero, a ver, fue... El ruido de un caño de escape. Pero podría haber sido una bala y vos a mí no me rescataste. Pero... ¿Viste cómo es ella? Está más desprotegida ante la vida. O sea, no tiene ninguna calle que vos y que yo. Bueno. Está bien. Intenté salvar... a mi sándwich. ¿De una bala? No. Fue incentivo. Escuché el ruido y salté. Es el mejor sándwich del mundo. Cuando salgamos, si querés, te invito a uno. Permiso. La ceremonia. La ceremonia. La entrega del Oscar. Corte. Acción. No. La reina. Permiso. ¿Y le llame que le algo del caldebal? No, no, no. En serio, lo que quiera. No, no, no... No, no es necesario. No todos los días, hay que tener toda una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape igual Pero él no sabía eso Sí, no No sabía ¿Puede haber sido una bala? ¿Nunca pensaste hacer felicidad? Se necesita más gente como vos Sí, necesita mucha gente que tenga miedo a los ruidos Qué increíble Uy, me pude haber muerto ¿Sólo has te apropiado del auto que explotó? Ay, me esperan Le voy a buscar algo al héroe Para que disfrute de la peli No, 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 en serio Sí, sí, no Ven, no ¿Qué pasa? Estoy cansada La miramos mucho hoy Y no puedo creer que la dijiste a ella No entiendo Pero, a ver, viste ¿Cómo puedes buscar el escape? Pero podría haber sido una bala y vos a mí no me rescataste Pero ella está más desprotegida ante la vida No, no la viste No, no tiene la calle que tenemos nosotros Hacer el gesto, vos y yo, vos y yo Bueno, está bien Quiso salvar mi sangre Tú la bala Sí, bueno, fue intuitivo, escuché tu iris a ti Ese mejor sándwiches del mundo Si quieres cuando salgamos te invito a comer Permiso Tienes coca dentro Tienes coca dentro Mi héroe Mira la coca dentro Mira, la coca dentro Mira la coca dentro Te loco Rey, te querés matar No, gracias que ahorita Corte Accio, para corte, podemos hacer Rey Accio Permiso, te cuento el permiso ¿De qué no hablás? Es otros asientos Accio ¿El Veres necesita algo de candidato? No, gracias ¿Seguro? Cualquier cosa, eh Mirá que no todos unos días alguien te salve una bala perdida Si, ovegué Accio ¿El Veres necesita algo de candidato? No, gracias ¿Seguro? Cualquier cosa No todos los días alguien te salve una bala perdida Fue la explosión de un caneca Pero no lo sabía No, no lo sabía Pudo haber sido una bala de todas formas ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita mucha gente como vos hoy en día Claro, necesitan gente que se asuste con ruidos fuertes ¿Qué increíble? ¿Qué increíble? Hoy pudo haber muerto ¿Solo si el auto hizo ruido? ¿Nunca pensaba que yo? ¿Qué increíble? ¿Qué increíble, yo? No, no lo 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 lees Ok, vamos a hacer Accio Pudo haber sido una gana ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita mucha gente como vos hoy en día Sí, necesitan gente que se asuste con medios fuertes ¡Qué increíble! ¡Hoy pudo haber muerto! Solo si el auto disorduda lo hubiese atropellado ¿Sabes qué? Chávenlo Yo voy a comprarle al héroe algunas cosas para que disfrute la película No es necesario Gracias En serio, no, gracias ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar A él lo elegiste ¿Cómo? A él Si no fue nada, fue solamente el caño de escape Pero pudo haber sido un navale y no intentaste salvarme, güey Ok, yo sé que vos podés cuidarte sola Él no necesita más a nosotros No tiene tanta calle Bueno, en realidad tampoco intentaba salvarme, le intentaba salvarme a mi sándwich ¿Es una bala? Sí Fue algo impulsivo, no sé Es el mejor sándwich del mundo Si querés cuando salgamos te invito a comer uno Corte Acción Lo pides acá ¿El héroe necesita algo de candidat? No Gracias ¿Seguro? Cualquier cosa, eh No todos los días alguien te salga una bala perdida Fue la estación de un caño de camino Pero él no lo sabía No lo sabía Feliz, no Feliz Pudo haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita mucha gente como vos hoy en día Sí Se necesita gente que se asuste con ruedas fuertes Qué increíble Hoy pudo haber muerto No lo bajás mal, no hay razón, estúpido Solo si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado ¿Saben qué? Voy a comprar algo para el héroe Unas par de cositas para que disfrute la película Peinalo, peinalo, no hace víctimo Peinalo tiene que estar hermoso, miel Ah, mielo, eh En serio, no es necesario Gracias No dejó la película En serio, gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Nada Estoy cansada de caminar Lo elegiste a él ¿Cómo? A él Si no fue nada Pero No me cango de escape Pero pudo haber sido una bala Y no intentaste salvarme a mí ¿Cómo de intentar salvarme a vos? Vos te podés cuidar sola No es como nosotros Que tiene más calle Necesita de nuestra ayuda Bueno, está bien No intenté salvarme a él tampoco Intenté salvarme a mi sangre De una bala Sí Fue algo impulsivo Es como Es el mejor sandwich del mundo Si querés con un saludo Te invito a comer uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, mi héroe Corte Acción Mirá, mirá, mirá el siguiente Esta maravilla tecnológica De la ingeniería mundial ¿El deber necesita algo de cativar? No, gracias ¿Seguro? Cualquier cosa, eh Dirás que no todos los días Alguien te salga una buena perdida ¿Por qué eso? Es de campo el chaval No, no, no No, no No, no Acción ¿El deber necesita algo de cativar? No Gracias ¿Seguro? Cualquier cosa Mirá que no todos los días Alguien te sale una bala perdida Fue la expresión de un canio de escape Pero él no lo sabía No lo sabía Mirá que pudo haber sido una bala de todas formas ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita mucha gente como vos hoy en día Sí Necesita gente que se asuste con los ríos fuertes ¡Qué increíble! Hoy pudo haber muerto Solo si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado ¿Saben qué? Voy a comprarle algo miedo Un par de cositas para que explique la película, eh ¿Sabes, no? No lo tomo Permiso ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar ¿A él lo elegiste? ¿Cómo? ¿A él? ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Cá? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Seguí, seguí! Es que lo que pasa es que... ¿Cómo fue la expresión de un escape? No tienes que... No tienes que caer, ya no es como nosotros ¿Vos? ¿Vos viste como decías? Yo sé que vos podés cuidarte ¿Qué? Bueno... Bueno... Tampoco intentabas hablar de ello Estabas tomando mi sándwich ¿De una bala? ¿Al sándwich? Sí Es el mejor sándwich del mundo Si vos querés conseguir una bala, yo te invito a comer una Permiso Para mi héroe ¿El héroe quiere a Alberto Andíbal? No... No es necesario, gracias Lo que quieras, eh No todos los días alguien te salvó de una bala perdida Ay... Fue el ruido, Diego No me acuerdo Este balcón, chaval, siempre lo mismo Nunca años de escape Nunca ya de escape Pero él no sabía No sabía Pudo haber sido una bala ¿Vos nunca pensaste en ser policía? Porque se necesita gente así como vos Sí, necesitan gente que se asuste con ruiditos ¿Qué pasa? Qué bueno Yo pude haber muerto hoy Sí, sólo si... Si te hubiese atropellado el auto que hizo dormido Ya vengo Voy a traerle al héroe las cositas para que disfrute bueno la película Lo necesario ¿Qué le pasa? No, estoy cansado Caminamos mucho hoy Y elegiste a él A él lo elegiste ¿Cómo? Si no fue nada Fue una explosión nunca en mi escape Pero podría haber sido una bala Y no intentaste salvarme Es que... Pensé que podías cuidarte solo Y... En el sistema de ayuda Nosotros somos de calle Bueno, está bien No intenté salvarlo a él No intenté salvar a mis sanguíes ¿De una bala? Bueno... Fue incentivo No lo pensé Es que es el mejor sanguíes del mundo Y los demás nos salgamos Te voy a invitar a comer humo Corte Acción Mirá, mirá el cine, mirá el cine Gracias a él que va a sacar Mirá el proyector Qué increíble, qué increíble que es el proyector Tota el tuyo el proyector Camilo, no sea que sea el futuro ¡Eso! ¿Y? ¿El héroe quiere darme el candimar? No, no es necesario Muchas gracias Lo que quieran Sí No todos los días alguien salvó Lo salvó a uno de una bala perdida Ay, por favor Fue la que usó un escape Sí, pero él no sabía No lo sabía Pude haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Que se necesita gente como vos Sí, necesitan gente que se asuste con los rueditos Ay, qué bueno Hoy pude haber muerto Ay, mira, la única forma de la que podrías haber muerto Era si te atropellaba el auto que hizo hormido Ya vengo Voy a tenerle un auto que está saliendo Y voy para que vea mejor la película No, no, no es necesario ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansado Caminamos todavía Le elegiste a él A él lo elegiste ¿Cómo? Si no fue nada Fue una explosión del caño de escape Pero podría haber sido una bala Y no elegiste salvarme a mí Bueno, es que... Pensé que podías cuidarte solito Y... Hay que ayudar no más a él No nos tenemos más calle Bueno, está bien No intenté salvarlo a él Intenté salvarme a mi sándwich ¿De la bala? Bueno, fue instintivo No lo pensé Es el mejor sándwich del mundo Cuando salgamos de acá Le comprobamos ¿Vale? Corte Acción ¿El héroe quiere algo del candíbal? No, no, no No es necesario, gracias Lo que quieran No todos los días A quién lo salvó uno de una bala perdida Y por dios Fue el ruido de un caño de escape Pero él no sabía No lo 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 sabía Pensaste en ser policía Porque se necesita gente como vos Sí, necesitan gente que se asuste de los ruidos, ¿no? Qué increíble Hoy podía haber muerto Ay, por dios La única forma en la que hubiese muerto Era si te atropellaba el auto que hizo el ruido Allá vengo Voy a comprarle algo al héroe para que disfrutemos la película No, no es necesario ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansado de tanto caminar Y lo elegiste a él Lo elegiste a él ¿Cómo? Si no fue nada Solamente fue una explosión de un caño de escape Pero podría haber sido una bala Y no intentaste salvarme a mí Bueno Pensé que vos te podías cuidar solo Necesitas más ayuda Además nosotros somos de calle Bueno, está bien No intenté salvarme a él Y me salvaron mis zombies De la bala Bueno, es mi incentivo No lo pensé Es que ese mejor zombie es el mundo Bueno, salgamos de acá Esto va a limitar con menudo Corte Acción ¿El héroe quiere algo del candy bar? No, en serio No es necesario Lo que quiera hacer No todos los días hay alguien que salva de una bala perdida Fue la explosión del caño de escape Pero él no sabía eso No, no sabía Pudo haber sido una bala Nunca pensaste en ser policía Se necesita más gente como vos Sí Necesitan gente que se asustan con ruido fuerte Qué increíble Hoy pudo haber muerto Solo si te hubiese atorrollado el auto Ya vengo Voy a traerle al héroe algunas cosas para que disfrute más la película No, no, en serio No es necesario ¿Qué pasa? Nada Descansaba Por caminar A ella A ella A ella la elegiste ¿Cómo? Pero si no fue nada ¿Fue el ruido de un caño de escape? Podría haber sido una bala y la elegiste a ella Pero A ver Vos te sabés cuidar solo Ella está Está más desprotegida ante la vida No tiene La calle que tenemos nosotros Bueno Está bien Yo trataba de salvar A mi sandwich ¿De una bala? Es que Fue instintivo Escuché al ruido y lo quise proteger Es el sandwich más rico del mundo Si querés cuando lo salgamos te invito a comer Permiso Corte Bien Acción ¿El héroe quiere algo del candíbal? No, no es necesario Oslo más No lo toques Acción 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 ¿El héroe quiere algo del candíbal? No, no, no es necesario En serio Lo que quieras, no todos los días te salvan de una bala perdida Fue la explosión en caño de escape Pero él no sabía eso No, no lo sabía Pudo haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Fé necesita gente Fé necesita gente como vos Sí, sí Necesita gente que se asusta con ruidos fuertes Ay Qué increíble Hoy pudo haber muerto Sí, sólo si te hubiese atropellado el auto Ya vengo Voy a comprarle algunas cositas al héroe para que disfrute la película No, no, no En serio, no es necesario ¿Qué te pasa, boludo? Nada Estoy cansado En caminar A ella, a ella ¿La elegiste? Pero... No fue nada Fue el caño de escape que hizo un ruido Podría haber sido una bala y la elegiste a ella Pero, a ver Vos te sabés cuidar Sobre ella está más desprotegida de la vida Lo tiene... Esta... Esta calle que tenemos nosotros ¿Bruudo? ¿En serio? Bueno, está bien Quería salvar a mi sándwich ¿Tiene una bala? Es que fue intentivo Escuché ruido y saté Es el mejor sándwich del mundo Si querés conocer Salímate en el mundo Corte Acción ¿El héroe quiere algo del candival? No, no es necesario Lo que quiera hacer No todos los días alguien te salva de una bala perdida No, no Fue la explosión del caño de escape Pero él no sabía eso No, él no sabía Pudo haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita más gente como vos Sí, 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 sí Es una gente que tenga miedo de ruidos fuertes, ¿no? Hoy pude haber muerto Solo si te hubiese estorbillado el auto Ya mismo Voy a traerle algo al héroe del candival Para que dijiste más nada No, no es necesario No, no es necesario ¿Qué te pasa, boludo? Nada Estoy cansado De caminar A ella A ella Le dijiste ¿Cómo? Pero, si no fue nada Fue el ruido de un caño de escape Podría haber sido una bala Y le dijiste a ella Pero vos A ver Vos te sabés cuidar solo A ella no A ver No tiene la... La calle que tenemos nosotros Era el puñito Puñito levanta Bueno, está bien Yo en realidad Trataba de salvar a mi sándwich ¿De una bala? Es que fue instintivo Escuché el ruido y salté O sea, el mejor sándwich del mundo Si querés cuando salimos te invito a comer Esperé ¡Corte! ¡Tú! ¡Acción! ¿El héroe quiere algo del candíbar? No, en serio, no es necesario Lo que quieras, eh No todos los días te salvan de una bala No, no, no Fue la explosión de un caño escape Pero él no sabía eso Claro, no sabía ¿Pudo haber sido una bala? ¿Sonrisa? ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita más gente como vos Sí, sí, sí Necesitan gente que se asusta de ruidos fuertes ¡Qué increíble! ¡Hoy me hubieras vuelto! Sí, sí, sólo si el auto te hubiese destruyado Ya vengo Voy a traerle algo al héroe del candíbar Para que el que no vaya a película No, en serio, no No es necesario ¿Qué te pasa, boludo? A ver Estoy cansado de que hablar ¡A ella! ¡A ella! ¿La elegiste? ¿Cómo? Pero... ¡Si no fue nada, boludo! Podría haber sido una bala Fue un caño de escape Podría haber sido una bala Y la elegiste a ella No, pero ella A ver, vos te sabés cuidar Solo ella está desprotegida No tiene la calle que tenemos nosotros Bueno, está bien Quería saludar a mi sándwich Escucha ¿Tiene una bala? ¡Si! ¡Fue el motivo! Escuché el ruido y lo quería proteger Es el mejor sándwich del mundo Cuando salgamos te invita conmigo Dale Acción Acción Podrías alguien te salva de una bala perdida No, espérale Fue un caño de escape Pero... Él no lo sabía Claro, no tenía idea Pudo haber sido una bala ¿Pensaste alguna vez en ser policía? Seré tan más gente como vos Sí Sobre todo se necesita gente Que salgaste de ruido fuerte ¡Qué increíble! Yo pude haber muerto hoy Ya vengo Voy a buscarle cosas ricas Para que mi héroe disfrute la película No se falta que... No, sí, sí, sí No se falta que antes de más conmigo ¿Te puede ser que te pasa? Nada Estoy cansado de caminar ¿La salvaste a ella? ¿A ella la salvaste y no a mí? No sé, pero... No fue nada Fue una explosión de caño de escape Nada más ¿Caño de escape? ¿La salvaste a ella? Y no a mí A mí me tenía que haber estado A mí Mirá Nosotros sabemos ¿Cómo podés cuidarte solo? Tenemos más calles que ella No puede cuidarse sola ¿Entendés? Está bien, está bien Admito No la quise salvar a ella Quise salvar a mi sándwich De una bala Es que vos no entendés Ese sándwich Es el mejor bar greco del mundo Fue por puro instinto que lo salí Nada más Mirá, cuando salga Te voy a invitar a comer, eh Yo entro Perdón Perdón ¡Corge! ¿Quién es...? Vale, ¿por qué entran al revés? ¿Por qué es una asunto recuesta? ¿Te inocabas? No, 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 no. ¿Y? Ok, acción Acción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acción ¿Quiere mi héroe algo de Cambibar? No, estoy bien así, gracias Pero seguro lo que vos quieras No todos los días alguien te salva la vida de una bala perdida Tranqui, tranqui, te hice un caño de escape Pero él no lo sabía No, no, no tenía idea yo Pudo haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Se necesita más gente como vos Sobre todo se necesita gente que se asuste de los ruidos fuertes ¡Qué increíble! Yo podría estar muerta Únicamente si te atropellaba el auto que hizo los ruidos fuertes ¡Ay, ya vengo! Le voy a traer borrico a mi héroe para que disfrute la película No, no hace falta, estoy bien así ¿Para qué mierda te pasa? Nada, estoy cansado, combinamos un montón hoy ¿La elegiste a ella? ¿Eh? ¿A ella la elegís? Eso nomás, no fue nada ¿Qué fue la explosión del caño de escape? Nada más Pero no lo fue Si era una bala me podría haber muerto ¿Y la elegiste a ella? No, porque no A ver Vos sabés muy bien que nosotros tenemos más calle Tenemos más cancha Vamos a quedarnos nosotros solos Por eso, y como ella Ella no sabe Apenas sale de la casa Tengo que acompañar No, no puede ir de ella sola ¿Entendés? No, mimi Está bien, está bien, lo admito No la quise salvar a ella Quise salvar mi sándwich ¿Una bala? Es que vos no entendés Es el mejor sándwich que pude haber comido en la vida Fue poco un instinto, nomás Y ahora cuando salgamos Quiero imitar, ¿eh? ¿Qué te parece? Te la voy a buscar ¡Corte! ¡Corte!